La falla global en Microsoft ha generado afectaciones en los procesos de varias aerolíneas a nivel mundial. Procesos como el check-in se han visto afectados. Luisa, por lo que pasa con la operación aérea en nuestro país? Estefany, según la aeronáutica civil, la operación nacional funciona con normalidad, pero se han presentado inconvenientes con algunas aerolíneas internacionales en vuelos desde Bogotá, Medellín y Cartagena. Más o menos estamos hablando de seis vuelos cancelados. Algunas de esas aerolíneas que despegan desde aquí, desde el aeropuerto El Dorado, pues han generado que aquí más de 100 viajeros estén a la espera de soluciones. Algunas de esas aerolíneas internacionales como Viva, Aerobus, Spirit, Aeroméxico y American. Y deben ser estas aerolíneas las que compensen a sus viajeros por esos retrasos y cancelaciones. Lo que les han dicho a ellos es que se debe a esta falla global y están esperando soluciones. Hemos hablado con varios de esos viajeros que están a la espera de poder movilizarse, de poder viajar hacia México, turistas, colombianos, también extranjeros que van hacia México y hacia Estados Unidos, que son los que están aquí afectados. Hay niños, adultos mayores, también familias que esperan que les solucionen. Nosotros hablamos con algunos de ellos. Escuchemos. Todo este panorama de que tanto no nos protegen ni en gastos de hotel ni en comida, nos está provocando un gasto y aparte una pérdida de tiempo y nuestras energías. Estamos súper cansados, pero aquí seguimos luchando para poder regresar a casa, que es lo que merecemos, pagamos por ello y merecemos el servicio. Vamos para Cancún a un periodo de vacaciones de ocho días y después de estar a las cuatro de la mañana, nos dicen que el vuelo fue cancelado y no nos respondieron por absolutamente nada. Váyanse para sus casas y después que nosotros los vamos a llamar para reprogramar el vuelo. Pero nosotros tenemos un paquete con hotel incluido. Uno entiende lo de Microsoft porque es algo que se le sale de las manos, pero no entendemos la manera de tratarnos como si fuéramos animales, de decirnos no, es que con lo que le devuelven, gástenselo acá y quédense acá. Aquí hay presencia de la Super Transporte, del Aerocivil y de la Secretaría de Gobierno. Ellos están haciendo como puente o mediación con los usuarios afectados porque nos decían algunos viajeros que aquí no hay representación de, por ejemplo, esta aerolínea mexicana, entonces no sabían a quién acudir. Entonces por eso la Super Transporte ha puesto unos delegados para realizar averiguaciones y velar por los derechos de estos viajeros. Las personas que quieran poner esas quejas lo pueden hacer a través de estos delegados o también de la página de la Superintendencia de Transporte que está haciendo las respectivas averiguaciones. Y las aerolíneas que ya mencionamos también se han comunicado a través de sus redes sociales. Dicen que estas fallas han generado esas cancelaciones, tanto en sus países como en vuelos internacionales y por eso han tenido que reprogramarlos y cancelarlos que están tratando de solucionar y que le piden a la gente estar pendiente a través de esos canales oficiales de comunicación. Ustedes ven aquí en el aeropuerto El Dorado, son varias las personas que están esperando que les den una solución para poder viajar.